Hablar de Kenny Omega es algo bastante subjetivo, ya que o lo amas o lo odias, pero algo que no se puede negar es que el luchador nos ha dado encuentros memorables y con una calidad que no se cuestiona en lo absoluto, y cuando llegó a AEW, el tipo estuvo haciendo cosas relevantes pero que no tenían mucha importancia a la vez, y en los últimos 5 meses del año 2020, Omega obtendría el empuje que muchos esperábamos que tuviera, convirtiéndose en Hill y a su vez como la cara indiscutible que la empresa necesitaba tras un 2020 bastante olvidable. Pero en 2021, el de Winnipeg empezaría la etapa más exitosa de su carrera, y a la vez que es considerada como lo mejor de la carrera de Kenny Omega, siendo obtener un personaje de Beth Collector después de que Tony Khan y compañía se dieran cuenta que era tanto mega campeón como campeón mundial de AEW, por lo que aprovechando también una alianza con Impact, se decidió traerlo a la empresa de Don Callis para generar un impacto, pero ¿de verdad lo generó? Veámoslo a continuación. Sin más que agregar, ¡comencemos! En Full Gear del año 2020, tuvimos la conclusión de un torneo que definiría al retador por el campeonato mundial de AEW entre Hangman Page contra Kenny Omega, quienes en ese mismo año habían logrado ser campeones en parejas, pero ¿qué los perderían? Además de que se separarían gracias a que Omega disolvió todo transformándose en Gil. Y tras un encuentro bastante emocionante, el de Winnipeg saldría como el victorioso. Las semanas pasarían y Kenny haría válida su oportunidad en el Dynamite especial de Winter is Coming el 2 de diciembre ante el monarca Jon Moxley. Omega y Mox nos darían un encuentro dramático digno de ser un main event de papery, con buenas secuencias, calidad y un juego de emociones bien ejecutado. Pero tras la intervención de Don Callis que le daría un micro para atacar al medio lunático, un spam de V-Triggers y un One Win Angel, Kenny Omega se convertía en el tercer campeón de la historia de All Elite Wrestling. Tras la gran victoria, Don Callis y el nuevo campeón rápidamente se irían de la escena dispuestos a dejar el Daily Splash, pero un entrevistador los interceptaría y Callis anunciaría que las razones de su alianza con su nuevo cliente se darían en el próximo episodio de Impact, que por si no se acordaban ese era el tiempo en el que el programa se daba los martes antes de que NXT se cambiara a ese día. Llegando al episodio del 8 de diciembre de Impact, Kenny Omega aparecería por primera vez en la empresa junto a Don Callis. El jefe diría que la razón del por qué se unió a Kenny fue gracias a que este último era el sobrino de The Golden Sheik, quien fue el entrenador de Don cuando era luchador. Y cuando ambos se conocieron, Callis sabía que su querido amigo se convertiría en una estrella, y ahora se unía a él como parte de un plan para que el mundo estuviera en sus pies. No por nada, Don había estado en momentos importantes del canadiense como por ejemplo su victoria ante Kazuchika Okada en Dominion por el campeonato IWGP Heavyweight. Aquí nacería el personaje de Pearl Collector del campeón, y más considerando que IW se había dado cuenta que el luchador era tanto mega campeón de AAA como el campeón máximo de All Elite. Aunque Impact cuando vio eso, se dio cuenta que le generaría unos stonks grandes por tener a este tipo como su campeón mundial. Pero antes de esto, el tipo siguió apareciendo sin importancia en segmentos y ataques de backstage, aunque principalmente se la pasaba atacando al monarca máximo Rich Swann, por lo que Don Callis confirmaría que en Hard to Kill del 2021, Kenny Omega haría su debut in-ring junto a los Good Brothers en contra del equipo de Rich Swann, Chris Sabin y el campeón mundial de TNA, Moose, quien era reemplazo de Alex Shelley. Este resultó en un encuentro, aparte de entretenido, bastante divertido, ya que se notó claramente que todos vinieron inspirados a querer dar un espectáculo digno de pay-per-view, tanto que hasta incluso Moose se lució aquí, aunque claramente por ser el debut de nuestra prota, pues era obvio que los Heels iban a ganar aquí, y eso sucedió después de un One Wing Angel a Rich Swann, y que con esta victoria, la rivalidad entre estos dos comenzaría. Tras esto, el doble campeón estaría ausente por unos meses, esto porque tendría cuentas pendientes contra John Moxley para el evento de AEW Revolution. Pero mientras estaba fuera de la programación, Rich Swann y Moose continuarían su feudo teniendo una lucha de unificación por el campeonato mundial de Impact y de TNA en Sacrifice. Además, se había anunciado que el que saliera como el ganador se vería las caras contra Omega en el evento central de Rebellion. Y tras la victoria de Swann, Impact trató todo para que este encuentro fuera lo más llamativo posible. Incluso trajeron a Mauro Ranallo porque sabían que este choque de luchadores de dos empresas sería histórico. El día llegó y la lucha fue bastante buena, un gran encuentro de principio-fin donde ambos supieron darnos la mejor lucha de la noche. Pero si tengo una queja enorme con esta, es que se notaba que Rich Swann no podía seguirle el ritmo al miembro de The Elite. Es que o bocheaba o no lograba hacer las secuencias del todo bien para que fueran lo más espectacular. Además, cuando esta lucha ni siquiera estaba confirmada, todos, literalmente todos, ni un alma en este mundo, dudaba que Kenny Omega saldría como portador de cuatro campeonatos mundiales. Es más, este tuit de SpotMonkeys describe a la perfección cómo es que el mundo entero veía el resultado venir desde lejos. Pero bueno, ahora el Bell Collector se hacía de cuatro títulos mundiales a la vez. En el siguiente Impact, Scott Damore anunciaría que para Under Siege se tendría una lucha multitudinaria para saber a quién enfrentaría a Kenny Omega por el campeonato en Against the Lots, por lo que serían luchas clasificatorias. Y en ese mismo show, Sammy Callihan y Eddie Edwards se enfrentarían para saber quién iría al siguiente evento. Pero de repente, Kenny Omega y los Good Brothers atacarían a todos, incluidas Finn Juice quienes venían a salvar al día. Aunque gracias a que atacarían a Callihan primero, éste automáticamente quedaría en el encuentro multitudinario, costándole la oportunidad a Eddie. Entonces se acordaría un combate de 3 contra 3 entre Omega y sus amigos contra Finn Juice y Eddie Edwards, encuentro el cual los primeros ganarían. Por el otro lado, Mu se convertiría en retador al título máximo, confirmando que para Against the Lots, éstos tendrían su esperado encuentro. Además de que se daría en el Daily's Place, la casa de AEW. Y por si fuera poco, Tony Schiavone estaría por primera vez en más de 18 años trabajando para Impact solo para comentar el encuentro. El día llegó y pues voy a decir algo, ¿en serio se creía que esto sería un combatazo? Supongo que se decía de forma popular por el desempeño de Moose en Hard to Kill, pero esto fue demasiado aburrido. Y hasta hubo momentos en que se nos demostraba que parte de los talentos estelares que Impact poseía en ese entonces, no tenían la suficiente calidad luchística como para ofrecer un encuentro a la par con Kenny. Y de hecho, todo esto terminó con el regreso canónico de los Young Bucks a Impact después de casi 10 años. Y no, esas apariciones en One Night Only no cuentan porque esos no son eventos canon. Pero bueno, Moose perdía y el Bell Collector seguía reinando. Sin embargo, tras la victoria, The League seguiría su ataque a Moose, pero Sammy Callihan aparecería para atacar al Monarca Máximo y a sus amiguitos. Todo esto sucedió ya que Tony Khan anunciaría en el Impact antes de Against All Lots que el ganador del Main Event se enfrentaría a Sammy en el evento principal de Slammiversary. Aunque todo quedaría parado gracias a que Don Calli saldría y le suplicaría al de Ohio que no siguiera. Este se niega y el jefe, como la última carta para parar esto, despediría en vivo y en directo a Sammy Callihan. Concluyendo el evento. Aunque en el siguiente Impact, Tommy Dreamer saldría como representante de Anthem, los dueños de Impact Wrestling, para informarle a Don Callihan que quedaba despedido de su cargo de la empresa. Pero bueno, al menos la lucha ya se hacía de forma oficial para Slammiversary, ¿no? Después de un evento demasiado aburrido, llegaríamos a lo último del show. Y esta fue una gran lucha de principio a fin. Nos dieron un encuentro bueno y que gracias a la estipulación que era sin descalificación, hicieron que Sammy pudiera seguirle al ritmo a Kenny sin mucho problema. Aunque por más intentos que tuviese para querer derrotar al campeón, no conseguiría ganar aquí después de un One Wing Angel. Y Omega salía como monarca otra vez. Pero después de esto, Slammiversary terminaría con uno de los finales más XD que he visto en un pay-per-view. Siendo el debut de Jay White quien sorprendería a toda la banda de ex-Bullet Club que veíamos en el ring. Aparte, fue una excelente decisión en darle continuidad a lo que hizo New Japan Pro Wrestling sobre hacer que Jay tuviera una mirada fija hacia Kenny. Ya que en Big Pony, el Switchblade no rechazó al Bullet Club, sino a Kenny Omega. Y a pesar de que este emocionante debut en su momento fue magnífico, ahorita en retrospectiva está bien cagado. Porque a partir de aquí, estos nunca, nunca volverían a interactuar jamás en sus carreras. Nunca. La última aparición de Kenny Omega por aquí fue en el episodio del 5 de agosto de Impact en una lucha de equipos entre él y sus amigos, perdiendo contra el equipo de Eddie Edwards, Frankie Kazarian y Sami Callihan. Y todo esto porque en el primer episodio de AEW Rampage en la historia, Christian Cage ganaría el Campeonato Mundial de Impact y TNA terminando este reinado en 110 días. Este reinado terminó por varias razones. La primera de todas siendo que el canadiense estaba empezando a cargar con lesiones. Es más, en los encuentros que se presentaba, se notaba que él se hacía tratamientos en la espalda para disminuir el dolor. Segundo, porque el personaje del Bell Collector no estaba siendo aprovechado bien. Y además, esto no estaba yendo a un rumbo claro, porque parecía que tenía nomás 4 campeonatos de adorno y el único que de verdad importaba era el de AEW. Tercero, su paso por Impact fue un fracaso, ya que como sabemos, estos solo le dieron el título para tener rating más fácil. Pero, lo curioso aquí es que en los episodios donde Kenny Omega aparecía, los números estaban cayendo todavía más. Por eso digo que su reinado fue fallido. Y cuarto, ¿A quién en su sano juicio quería ver un Brian Myers contra Kenny Omega en Emergence? ¡Nadie! Por lo que era mejor tener un luchador de TNA siendo Christian Cage para que al menos fuera más llamativa en vez de un combate que claramente solo sucedería si simularas el modo universo de los juegos de WWE. Güey, si quieres ver esta lucha, ¡No m**** que no tienes perdón, eh! Por lo que sí, este sería el fin del paso de Kenny Omega por Impact Wrestling. Y bueno, aquí lo dejamos. Miren, hay dos razones por las que hice este video a pesar de lo apresurado que siento que es traerlo. Y eso es porque en este año me he desaparecido mucho de YouTube. Todo y gracias a la desmotivación que ya traía conmigo desde otoño del año pasado. Y también porque mis amigos de Pro Wrestling Network y el chango ya subieron los reinados de Kenny Omega con el megacampeonato y de AEW. Así que solo faltaba yo para que se completara la trilogía. Pero ahí lo tienen. Toda la etapa del Bell Collector de Kenny Omega ya está en YouTube. Y sí, quizás el luchador no hizo demasiado con esto. Por lo que desgraciadamente su paso por Impact será de las cosas menos comentadas de su carrera en el futuro. Cosa que por lo visto, la empresa se arrepiente de haber hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.